Facundo está en el centro de la polémica luego de que un reconocido medio revelara que actualmente está envuelto en un penoso escándalo legal que podría llevarlo a la cárcel. En julio de 2016, Facundo y Esmeralda Palacios anunciaron su separación tras 20 años de relación, y la controversia no se hizo esperar, ya que en aquel momento se rumoró que el motivo de su divorcio estaba relacionado con una infidelidad del presentador. Durante una entrevista para Ventaneando, el ex conductor de Televisa destacó que ambos mantenían una amistad inquebrantable, pero reconoció que ya no estaban conformes con su matrimonio, nos amamos y nos la pasamos bien, tenemos tres hijos, pero llega un momento en que hay que revalorar las cosas. Yo siento que me faltan muchas cosas. Respecto a que había engañado a Esmeralda con la vestuarista de Televisa Begoña Cotto, tal como lo afirmó TV Notas, Facundo aclaró que los tres mantenían una relación de amistad y que él y su expareja pretendían sobrellevar su ruptura lo mejor posible para el bienestar de sus hijos. Sin embargo, a más de dos años de concluir su separación, tal parece que las cosas entre la pareja de divorciados no van bien, pues se rumora que Esmeralda ya inició una disputa legal debido a que Facundo presuntamente no ha cumplido con el pago de la manutención desde hace varios meses. De acuerdo con un video publicado en HR Notas, Palacios acudió al juzgado para denunciar la actitud irresponsable de su exeposo, lo que tendría graves consecuencias para él ya que actualmente vive uno de los mejores momentos de su carrera en TV Azteca. Según el medio, de continuar evadiendo el pago de la manutención, Facundo podría terminar en la cárcel, pues la pena por no pagar dos mensualidades consecutivas de la pensión alimenticia va de una multa hasta un periodo de tres meses a un año en prisión. ¿Qué te parece? Con información del debate, mundo jurídico y HR Notas Foto, el gráfico, Instagram, arroba Facufacundo, y arroba Ambisobai. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.